¿Qué onda y empeplevios? ¿Cómo están? Bueno, estamos en el Museo Cárcamo de Dolores. En mis espaldas está el mural de Tlaloc, hecho por Diego Rivera. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre secularización. Aquí en su podcast... ¿Quieren saber por qué? Bueno, se hizo caldo. Hay tantos progresos técnicos tan acelerados que justamente dan la impresión de que el tiempo como que se ha hecho más rápido. La política no está dispersa de la religión. Algo sobre lo que tenemos que tomar responsabilidad y acción en nuestra inmediatez. Y asumir que esta salvación eterna solo se va a dar si nosotros nos hacemos responsables de la misma. Hola, somos INF Plebes. Mi nombre es Valeria. Este es el primer ejercicio del podcast... Estoy con mi compañera Elim, nuestra INF Plebe también, y Eduardo, el invitado de esta sesión. El tema de hoy es secularismo. Particularmente vamos a estar tratando el texto de COSELEC, Aceleración, Prognosis y Secularismo, en su primer capítulo sobre la aceleración del tiempo. Habíamos publicado algunas tesis fundamentales. Si tienen ahí oportunidad de leerla, o leerla en lectura, si así desean y tienen tiempo y ganas y energía para ello. Si no, de cualquier manera, pues vamos a estar intentando desarrollar ese concepto de secularismo, de qué se trata, cuál es su relación con la modernidad y con la política mexicana particularmente. Pues sin mayor preámbulo agradecer a los invitados y podemos, quizás, iniciar con la exposición. Claro. Reinhard COSELEC es un historiador, y más que un historiador, es un teórico de la historia que es de los más importantes del siglo XX, ¿no? Y lo es por tres cosas, ¿no? Que son las que voy a decir. En primer lugar, COSELEC es un autor que es sobre todo conocido por una propuesta metodológica que se llama historia conceptual. Básicamente, lo que la historia conceptual hace es pensar que los conceptos, todos los conceptos que utilizamos en nuestro léxico diario y en el léxico de la política, por ejemplo, en el léxico del Estado, en el discurso del Estado, cualquiera que sea, esos conceptos, según COSELEC, generan, de hecho, una injerencia en la realidad, ¿no? La historia conceptual es una apuesta en donde, insisto, las palabras no nada más están ahí, sino que las palabras generan acciones políticas concretas, ¿no? Porque, según COSELEC, justamente no es como que la ilustración haya pasado solamente en términos históricos, materiales, sino que lo lingüístico, las palabras, de hecho, condicionaron el desarrollo de esos procesos, ¿no? Porque una de las cosas que va a hacer COSELEC es decir que la historia misma, o sea, la idea de historia, a su vez genera un impacto en el mundo real, ¿no? Precisamente porque la historia no solo es algo que tenemos todos los humanos, no solo es lo que nos ha pasado, digamos, o el pasado de las sociedades, sino la historia también es un modo concreto de pensar el tiempo. Y entonces, lo que COSELEC le va a interesar, sobre todo, es cómo los modernos, los ilustrados, que son básicamente quienes inventaron, pues, la política en la que hoy vivimos, incluso el Estado moderno, el Estado mexicano, pues, sigue siendo herencia de la ilustración. Lo que va a decir justamente es que ahí la historia, como concepto, genera cosas. ¿Por qué? Porque genera un relato de cómo se interpreta el pasado, de cómo pensamos el presente, y sobre todo, genera un relato de lo que pensamos que va a ser el futuro. ¿No? Solo, perdóname que te interrumpa, o sea, solamente quisiera saber si estamos siguiéndote correctamente, ¿no? O sea, estás, o lo que nos estás queriendo decir, la forma en la que uno entiende la historia genera un impacto en la realidad. O sea, según la narrativa que nosotros adoptamos del pasado, de lo que estamos viviendo, etcétera, va a generar, o va a... Impactar. Impactar en la manera en que nosotros actuemos. Sí, 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 digamos, su hipótesis sería que la historia no solo es algo que se estudia académicamente en las universidades, sino es algo que, de hecho, condiciona nuestro presente. Y condiciona no solo nuestro presente, sino nuestra idea del futuro, ¿no? ¿Qué es ahí donde va la temporalización? Ahí está ahí donde va la temporalización, y que es una idea muy actual, no solo abstracta, ¿no? Digamos, todos los gobiernos, el gobierno actual de México, incluso también trazan su horizonte de expectativa, digamos, su progreso en términos de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? O sea, el Estado no solamente, digamos, actúa sobre este momento, sobre el presente, sino que también planifica un futuro, ¿no? Y en ese sentido, justo la historia para Coselec es algo activo, ¿no? Y eso es importante entenderlo junto con su propuesta de la historia conceptual, porque, insisto, los conceptos para él no solamente son algo que describe el mundo, sino es algo que genera acción. Entonces, digamos, después de 1945 el mundo estaba roto, y estaba roto en muchos sentidos, no solo literalmente las ciudades estaban destruidas, las poblaciones habían sido exterminadas, el caso de los judíos, muchos musulmanes, citanos, homosexuales, o sea, había sido un caos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que eso generó una ola de pensamiento de intelectuales que dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué salió mal, no? Lo que quiero decir es que hay como todo un espíritu de crítica hacia la ilustración, ¿no? O sea, es como una especie de revisionismo a la propia historia europea para decir, o sea, ¿por qué llegamos a este punto de devastación? Donde además las tecnologías tuvieron mucha importancia, donde la diplomacia tuvo mucha importancia, donde se inventaban incluso cuestiones científicas, ¿no? La misma bomba atómica, pues es, uno podría decir que la bomba atómica es producto del máximo racionalismo científico, pero en realidad es un arma de destrucción, ¿no? Entonces... Como la ciencia al servicio de la destrucción de la humanidad. Claro, y justamente uno de los valores que promovía la ilustración, pues esa es la ciencia, la cientificidad, etcétera, ¿no? Entonces, me parece importante leer a Kozelek como un autor que se sitúa en esta discusión, ¿no? O sea, él va a tratar de explicar el horror del mundo moderno, las falencias incluso conceptuales del derecho moderno, del contrato social, etcétera, va a tratar de decir por qué esto salió mal y para ver por qué salió mal se va a ir a la ilustración, al siglo XVIII, ¿no? Que es lo que hacen todos, digamos, eso es como un lugar común. Kozelek también se sitúa en una discusión que es la que hoy nos compete, que es la circularización, ¿no? De todo lo que he dicho, de esta, digamos, como crítica que se hace sobre la ilustración, uno de los puntos fundamentales fue justo el dudar de si realmente la ilustración rompió con algunas cosas que se supone que... Con la religión. Sí, con la religión, ¿no? O sea, porque lo que todos sabemos de la ilustración, incluso lo que nos enseñan, pues a nivel de la educación, no sé, básica en la secundaria, pues es que lo que la ilustración hizo fue desteologizar a la política, ¿no? La ilustración, además, es un momento histórico que sucede... Básicamente, lo que pasó en la ilustración pues fue que los estados absolutistas dejaron de existir, la aristocracia con ello y entra una nueva clase social que es la burguesía, ¿no? Pero estamos, o sea, bueno, y un poco para hacer esa puntualización, ¿no? Estamos entendiendo un estado absolutista en ese momento como algo monárquico, o sea, no una dictadura o algo que también puede ser entendido como absolutista, sino como una monarquía donde se supone o se entendía que el rey, la reina, eran personas designadas por designio divino, ¿no? Sí, y sí, justamente eso es muy importante porque todos los estados preilustrados, por así decirlo, para legitimar su poder o su... Sus acciones. Sus acciones lo hacían de manera teológica, ¿no? Un rey monarca o un estado monarca tenía la autoridad simplemente porque Dios se la había dado, ¿no? No había nada de contrato social, ni no había democracia, ni no había voto popular, no había nada de eso, ¿no? A grandes rasgos, bueno, entonces se nos ha explicado tradicionalmente que la ilustración es este momento donde lo teológico se va de la política para entrar a un plano meramente racional, ¿no? Pero justamente muchos pensadores en la posguerra pues empiezan a dudar de este relato de la ilustración como algo benéfico para todos y sobre esa duda una de las cosas que más van a criticar es el hecho de que tal vez esa distinción entre lo divino y lo racional no sucedió tal cual o al menos sucedió de manera paulatina. Es decir, que la secularización que a gran rasgo significa quitarle poder a la iglesia tal vez es un mito, ¿no? Autores que tienen una perspectiva del tiempo pues bastante alterada pensando por ejemplo como Kant y Hegel, ¿no? Asumir esta ética cristiana y asumir que esta salvación eterna solo se va a dar si nosotros nos hacemos responsables de la misma, ¿no? O sea, no es algo que nosotros estemos planteando y hay una distinción aquí creo temporal importante no es algo que estemos planteando para hacer o concretar en un tiempo futuro, eterno, divino profético sino algo sobre lo que tenemos que tomar responsabilidad y acción en nuestra inmediatez. ¿Qué es lo que plantea la secularización, no? Que precisamente este acortamiento de los tiempos se ve pero en base a nosotros no estemos esperando ninguna salvación ni nada porque justo en la secularización se da este rompimiento de lo religioso con lo político y sobre todo con el Estado, ¿no? O sea, es decir, tú hablabas de cómo pasan los bienes de la Iglesia al Estado por medio de este rompimiento y de este quiebre que se da. Es importante hablar que antes la religión tenía muchísima influencia en lo político y al día de hoy pues vemos como esta distinción y también vemos estos casos en los que para nosotros la religión no está visibilizada o expuesta en la toma de decisiones que se dan desde las cúpulas de gobierno o algo parecido sino que están muy por debajo sin embargo justo en algunos ya clips que pasamos en Yenfe Pledes pues hablamos, ¿no? de cómo ya la política no está dispersa de la religión o de la interpretación de algunos textos religiosos sino que muchas decisiones y también conflictos genocidio está basado precisamente en los fundamentalismos que se dan en base a los textos religiosos y bueno también podemos hablar un poco sobre la influencia que tenía antes la iglesia en la organización social y que se rompe entonces al tener esta ruptura también nos damos cuenta que esta este medio de esta medida del tiempo se da en base a una calendarización a eventos religiosos a celebraciones a festividades y pues al tener esta ruptura pues ya no se ya no se mide el tiempo así sino se mide lineal se mide diferente nosotros vemos el tiempo más acelerado ¿por qué? porque hay cambios más pues sí como como que suceden más más rápido suceden no abruptamente pero sí nos vamos dando cuenta que las cosas pasan muy muy rápido los cambios se ven más rápido los cambios sociales a lo mejor podríamos inclusive hablar de que en este sexenio pues se vio un cambio drástico en seis años ¿no? sí cosa que no no ocurría antes de antes de la secularización ocurría en décadas o etcétera o sea hay hay una amplia manera de ver el tiempo y de medirlo a raíz de esta separación creo que lo que sub ya sea lo que a lo que mencionaba Selim es que anteriormente las sociedades occidentales que es de las cuales estamos teóricamente partiendo donde pertenecía Koseleck Hegel Kant todos estos todos estos pensadores se guiaban por un calendario eclesiástico ¿no? o sea por un calendario que la iglesia dictaba por un calendario religioso que eran los tiempos que pues ya que trataban desde siglos y siglos de antigüedad en los que se regían bajo una idea o bajo una esperanza de salvación ¿no? o sea particularmente en el cristianismo lo que da esperanza precisamente como a todas las cosas que uno vive cotidianamente es que al final de los tiempos va a llegar algo que sería ¿no? una parucía que sería un advenimiento glorioso de Cristo y va a terminar con el sufrimiento terrestre ¿no? o va a terminar con nuestra vida en tierra para ya finalmente hacer o sea llevarnos a vivir en Dios y llevarnos a vivir con Dios etcétera algo que sucede con este rompimiento del que yo hablaba anteriormente con Hegel ¿no? es que Hegel dice ese advenimiento glorioso de Cristo no va a venir ¿no? o sea porque vino lo crucificaron terminamos con él lo que tenemos que hacer es asumir esos principios éticos cristianos y nosotros realizar esa vivienda en Dios o ese vivir en Dios en la tierra entonces es responsabilidad del ser humano realizarlo sin embargo dentro de esta de la modernidad de lo que mencionaba al inicio Eduardo que todo sale mal o sea que teníamos muchas esperanzas y todo se realiza pero pues nos lleva a una segunda guerra mundial nos lleva a destrucción nos lleva a genocidios nos lleva como al final pero de la humanidad no de los tiempos es que la lógica ¿no? o sea la lógica de vivir para que algo termine continúa sin embargo ya no es el advenimiento glorioso el que estamos esperando ¿no? sino es una idea de progreso y es una idea que nos vende o que se vende en la modernidad que llaman distintos autores como una especie de mito ¿no? o sea algo que jamás se va a realizar pero que sigue sosteniéndose en la lógica de en la lógica de esperar que algo suceda y que finalmente no se va a llevar a cabo dentro de por ejemplo de esta idea de progreso ¿no? o sea lo que tenemos ya no es esperar que venga Dios esperar a vivir en Dios esperar una divinidad sino pues tener técnica tecnología y que todo se vaya acelerando y la tesis de Koselec justamente ahí va a distanciarse de otros porque para él sí hay una distinción o sea para él la secularización no solamente es que falló la separación entre religión y Estado sino que de hecho sí hubo una separación o sea al final de cuentas eso es lo importante para Koselec porque para Koselec al final lo que acelera el tiempo si bien puede seguir pareciéndose a lo cristiano es la técnica que justamente es el argumento pues muy bonito del texto en realidad es brillante ese texto hay tantos progresos técnicos tan acelerados que justamente dan la impresión de que el tiempo pues sí como que se ha se ha hecho más rápido se ha hecho más rápido también la promesa del futuro que es algo que en realidad vivimos yo creo hoy en día y en ese sentido creo que la tesis de la secularización de Koselec sí es distinta a la de los otros porque él no va a ser tan escéptico en el sentido de todo está perdido porque al final la ilustración nos falló y al final solo es cristianismo él no va a creer eso él sí va a creer que hay una diferencia que el progreso técnico generó una nueva expectativa en el futuro que aceleró el tiempo obviamente Koselec pues vivió la guerra entonces él será escéptico o sea decir esto no significa necesariamente estar a favor del progreso técnico queda ahí una cierta duda pero lo quería decir porque lo que decía Valeria me parece muy importante en efecto se trata de responsabilizarse y ahí les insisto otra vez ya lo dije muchas veces pero es que es muy importante para Koselec los conceptos tienen agencia entonces justo esta idea del tiempo de la filosofía de la historia tiene una agencia sobre la vida y termina el texto muy interesante y siendo así como de lo que se trata es de ver quién acelera el tiempo con qué intenciones y hacia qué lo está dirigiendo o sea somos colectivamente responsables de hacia dónde estamos dirigiéndonos históricamente y particularmente este texto nos pareció importante porque creemos actualmente encontrarnos en un estado que se considera y una sociedad que así misma se considera secular y que exige al estado no responder a otras autoridades eclesiásticas etcétera y han habido muchas críticas al actual presidente Andrés Manuel que está por dejar por dejar la presidencia la investidura etcétera han habido bastantes críticas por el discurso o porque ha integrado algunos elementos religiosos a su discurso entendemos que Andrés Manuel aborda justo las problemáticas sociales pero desde los principios tanto universales como también cristianos porque practica de alguna forma en sus acciones se ven estos matices o acciones pegadas al humanismo mexicano a los semita y entonces también nos da mensajes y nos va hablando y nos lo va diciendo literalmente no es algo que solamente se vea en los hechos sino algo que nos expresa y a lo que nos invita también claro y mira al final yo creo que todo esto de la sexualización lo que importa también de fondo es pensar que ciertas cuestiones religiosas en especial en occidente la herencia del judio cristianismo van más allá incluso de la fe personal de tal o cual presidente de tal o cual gobernador etcétera el cristianismo va más allá de las creencias personales es un fenómeno histórico y es un fenómeno que en tanto histórico pues codificó lo que somos hoy en día como sociedades nuestra propia ética y eso me parece importante para pensar el presente con los discursos que hoy en día sostienen desde la presidencia claro como un cristianismo reconfigurado a la modernidad parece que fue un buen cierre y solamente agradecer que me hayan acompañado que se hayan sumado a pensar lo religioso dentro de un discurso político particularmente de un presidente que está liderando en latinoamérica gobiernos progresistas entonces me parece a mí me resultaba algo pues que me generaba bastante inquietud me da mucha alegría que se hayan sumado se los agradezco y habiendo ya un poco leído repasado secularismo pues el siguiente el siguiente concepto o a lo que los invitamos que continúen para ver no sé sobre teología política si ya hemos separado el tiempo y la cuestión religiosa moderna etcétera pues que se ha quedado de esos vestigios religiosos teológicos dentro de la manera en la que hacemos política o sea configurado el estado moderno pues que nos pongan abajo o donde puedan en la cajita de comentarios donde sea que opinan de la secularización que les pareció de que también les gustaría que a lo mejor habláramos o tocáramos y pues nada siguen y feplebes gracias 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 corte eso está de nuevo eso está de nuevo tienes chico de claro ¿no?